Tienen estilos, visiones, estrategias en la toma de sus decisiones. Yo he observado que en Jalisco se toman decisiones como un cálculo mediático. Nada más voy a decir eso. Y no veo que en ningún estado se pueda regresar al año escolar de manera presencial por la condición que hay. Jalisco está en semáforo naranja. Entonces esa decisión puede tener muchos riesgos. Puebla no tiene condiciones para ello, es decir, para regresar el año escolar de manera presencial y tomamos nuestras decisiones con mucha cautela, con mucha responsabilidad. No para que nos aplaudan, ni para hacer pensar que en nuestro estado las cosas son mejores, mejores que en otros estados. No, 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 no. Pero cada quien decide y se responsabiliza por sus gentes, por su pueblo. Entonces, estamos convencidos que nuestra ruta ha sido la acertada y que hoy tenemos que redoblar esfuerzos del pacto comunitario. Yo me pregunto también si regresar al año escolar presencial es una decisión que la puede tomar un estado sin tomar en cuenta la opinión de la federación o que quieren otra controversia constitucional. ¿Sí me explico? Digo, cada quien, y respeto mucho lo que se decide en cada estado, pero sí estamos hablando de salud y vida de los estudiantes. Puntual